Creo que ya el nuevo Código de Policía y Convivencia Ciudadana debe ser una materia desde los colegios porque de ahí parte la base fundamental de todo desde los colegios. Yo pienso que son los jóvenes los que van a salir a ser los multiplicadores, como tú lo decías en el ejemplo de tu hijo, con lo del agua. Así van a ser también para todos los padres de familia los del nuevo Código de Policía. Además de que vaya complementado también, ¿con qué? Con una cátedra de cultura ciudadana que yo creo que en Montería nos hace falta mucho también, Toño. A nosotros nos hace falta mucha cultura ciudadana en la ciudad de Montería, no ha sido fácil, apenas hasta ahora arrancamos con una campaña de movilidad, si la ves en las redes sociales, y no ha sido fácil implementarla porque a la gente todavía le hace falta mucho. A mí me duele a veces, yo viví en Medellín siete meses y yo veo que en Medellín la gente la movilidad, a pesar de que viven, como decimos, en trancón permanentemente, pero se ve la decencia a la hora de transitar, se ve la decencia a la hora de dar el paso y se ve la cultura ciudadana que tienen los países por su ciudad.